Todavía no tenemos ninguna certeza de transferencia de esos fondos. El tema fue también discutido en ese plenario del CIN en julio, donde la propuesta desde el CIN, digamos, desde el plenario, por unanimidad, fue de que esos fondos se distribuyeran por el sistema de pautas, que es el mismo sistema que se utiliza para la asignación de presupuesto a cada una de las universidades sobre el monto total. La propuesta que venía desde la presidencia era para hacer frente a los desfasajes que se generaban por los diferentes servicios que tenía que afrontar cada institución universitaria. De todas maneras, eso se planteó en ese momento con presencia del Ministro de Educación y, bueno, no hubo una respuesta afirmativa por parte del Ministro, simplemente el tema quedó como, más allá de la aprobación, como que la decisión presidencial era otra y que este tema, obviamente, había que verlo. Y el acuerdo en ese momento del plenario fue, bueno, ratificar esto y elevarlo justamente al Ministerio a los fines de que se reconsidere la forma de distribución de ese fondo. De todas maneras, no tenemos nada todavía confirmado, es decir, que de aquellos fondos en aquel momento todavía siguen sin estar disponibles dentro del presupuesto de las universidades. Por tanto, las universidades se están haciendo cargo del pago de estas facturas. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Con el propio presupuesto que, bueno, de alguna manera, lo del presupuesto empezó a funcionar sobre la base de lo asignado por ley y se viene asignando la alícuota correspondiente cada mes. Pero, digamos, con esos fondos son los que están haciendo frente las diferentes universidades al tema de servicios y también al funcionamiento.